voy a ponerle cerca es donde planto mis hortalizas en el verano de aquí va a empezar de la esquina o poner un poste y otro en medio otro en la esquina y así sucesivamente en este en este lado le voy a poner alambre de malla de este de gallinero porque estos elementos que tengo aquí es que ven ahí ese prieto este y aquella que está allá me escarba mucho aquí me están destruyendo la tierra lo están regando por donde quiera para que no se me meten ahí cuando ya planté el año pasado tenía sembrado aquí tenía chiles tenía calabacitas y tomates o tomates y me las andaban las arrancaba más destruyeron muy ahorita voy a empezar poniendo esos puestos están allí y voy a empezar a estudiar el el alambre ok voy a ver cómo me queda así si no necesita puertas y lo voy a dejar porque estos me van a destruir aquí en una tabla sí si es que ahorita voy a empezar a estirar no lo voy a extender todo alrededor aquí y es como nos va a ir quedando ahorita nada más lo voy a ir estirando para que no nos quede abombado en medio ahorita voy a estirarlo ahorita le muestro cómo me quedó cuando ya termine ok para no aburrir los muchos ahí está terminada mi proyecto del día de hoy le entreveré varilla de este de metal que tengo aquí para reforzarla para que no los los animales no lo puchin para adentro no lo empujen ok ven como está allí así es como me quedo mis amigos ahí está todo reforzado aquí alrededor bien todo ahí está y aquí terminó aquí es donde le voy a hacer la puerta aquí nada más esto desde aquí aquí va a ser temporal nomás este pedacito voy a comprar la madera y voy a hacerle una puertita de madera aquí con bisagra para poder meter para adentro a regar y plantar cuando tengamos que hacer algo aquí así es que o sea que está ahí mi proyecto amigos es nomás voy a escarbar arreglar la tierra que eso trae unos 2-3 bultos más de tierra para jardín lo voy a echar aquí por lo que se ha perdido y aquí va a estar listo nuestro jardín para este año espero este año también nos tengan una buena cosecha chiles y tomates calabacitas pepinos por el día de hoy ahí se termina ahí también amigos espero este vídeo les haya gustado sea de su agrado si para todos los que ya me siguen seguidores míos gracias y si eres nuevo no te olvides de suscribirte al canal compartir dale like gracias y ya saben que los queremos nos vemos en el próximo